Y aquí estamos nosotros, en el camerino de nuestra gente. Hemos venido desde Machara Teatro Intercultural en Perú, Teatro Intercultural e Itinerante. Hemos venido porque he venido con más actores que para el común de la gente son objetos, pero para nuestra cosmovisión andina, raíces de la que bebo, también son actores. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cercho a la muerte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, con más actores que para el común de la gente son objetos. nos contará, volará... La sala de latas nos contará la historia de la libertad, de nacimiento de como aprendemos a caminar y como las utopías también se hacen apeladas